Porque el Tony Galuga, ni más ni menos, está indignado con quién? Con Marcianeke. ¿Por qué Pablo Jutronich? Dímelo más, dímelo más. Oye Edu, haciendo una alusión a su éxito musical, le deberíamos preguntar a Marcianeke qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se presentó? Pregúntale por WhatsApp. Finalmente acá en el circo Tony Galuga, le pregunté por WhatsApp, no respondió. Nosotros estamos justamente acá en el circo Tony Galuga, en la comuna de Quillota, acá en la región de Valparaíso, para saber de verdad qué pasó, qué ocurrió. Ha salido en distintos portales, en distintos medios de comunicación, esta presentación que Marcianeke justamente iba a tener acá en este lugar, pero que se suspendió. Fueron presentaciones show fallidos, que no se llevaron a cabo. En dos oportunidades se dio la oportunidad para que Marcianeke se presentara acá en este lugar y como les digo, finalmente esto no ocurrió. Hubo un despliegue y más que despliegue, hubo una organización, una preparación por parte del circo Tony Galuga, por parte del dueño, etcétera, muy importante. Se promocionó, se publicitó en los medios locales, había palomas por cada rincón de Quillota, había publicidad, había afiches de la presentación de Marcianeke y que finalmente no se llevó a cabo. Tengo entendido que ahí estamos viendo un flyer de promoción, lo que iba a ser este show. Les cuento, mira, vamos a estar hablando ahora en los próximos minutos con el dueño del circo del Tony Galuga para que nos pueda explicar los detalles, porque yo estaba hablando con él antes de salir al aire y la verdad que los detalles son bastante llamativos, un poco todo lo que sucedió. Bueno, rápidamente les cuento, el 19 de enero Marcianeke se iba a presentar acá, en este lugar, en la carpa del circo Tony Galuga. Su show iba a estar a las 9 de la noche, estaba programado, estaba listo su show a las 9 de la noche. Llegaron, llegó el público, muchos niños, ojo Edu con eso, muchos niños llegaron ese día para este lugar, casi me caigo. Muchos niños llegaron para acá junto a sus papás, junto a sus padres, a las 9 de la noche estaba este show. Marcianeke, según lo que nos dicen acá, llegó a las 12 de la noche pasadito, 2 y cuarto. Ya no había prácticamente nadie, llegó tarde Marcianeke, entonces el show se suspendió. ¿Qué dijo Marcianeke? Dijo, pucha, lo lamento, tuvo un problema, etcétera, etcétera. Pero reagendémoslos para el 4 de febrero, demos otra oportunidad, otra chance para el 4 de febrero. Y como llegué tarde, el 2 de febrero, dijo, el 2 de febrero, voy a estar sacando una foto, voy a estar con los fans, sacándome una foto, firmando autógrafos, vendiendo las entradas de mi show, etcétera. Eso era el 2 de febrero. ¿Y qué pasó el 2 de febrero, Edu? No llegó, no llegó Marcianeke tampoco. Entonces, ahí fue que el dueño del circo del Tony Caluga dijo el 2 de febrero, esto ya no va más. Marcianeke, chau, buenas noches. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, eso quedó ahí. Miren, vamos a conversar ahora en este momento con don Abraham Lillo, el dueño, justamente acá, del circo Tony Caluga. Porque la verdad que se transformó en un dolor de cabeza, don Abraham. Ha salido en hartos medios, en hartos portales, hoy día ha sido una noticia bien comentada, lo que sucedió. Fue un dolor de cabeza, usted me señalaba que fue un parto, pero yo le quería preguntar por lo que pasó el 19 de enero. Yo ya se los estaba comentando. ¿Saben por qué razón? Porque había más de, o aproximadamente, 600 personas que estaban esperando. O sea, el show de Marcianeke se venía y tuvieron que rellenar ustedes, llamaron hasta amigos de Limache, vengan para acá porque Marcianeke no llega. Si nos puede explicar cómo fue el 19 de enero que Marcianeke se estaba atrasando, se estaba atrasando y llegó finalmente después de tres horas. Fue un tema, hola primero que todo, ¿cómo están? Ayer en el estudio, un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí con nosotros ayudando y apoyando al circo. Mira, el tema fue hacer algo simpático, traer al artista del momento, fue algo entretenido. Porque el circo aquí en Quillota se transformó como una sala de espectáculos, una sala de los eventos. Hemos traído hartos artistas y se nos ocurrió por parte de mis hijos que me dijeron, papá, ¿y por qué no traer Marcianeke? Querrá venir, hicimos las averiguaciones, trajimos a Marcianeke al circo. En el intertanto de todo eso, no ganamos un repudio de la población porque el Marcianeke no era para traerlo para el circo, porque era un personaje que no nos aportaba a los niños y todo el tema. peleamos con hartas personas, porque al final uno tiene que tener diversidad. Tenemos artistas para adultos, tenemos artistas para jóvenes, trajimos, hace poco estuvo Felipe Avello aquí en el circo y tenemos distintas variedades de artistas. Ah, pero lo criticaron en cierto momento porque decidieron traerlo. Antes, durante y después. Después para qué hablar. Sí, para qué hablar. Bueno, el día del show fue un parto, fue un tema demasiado fuerte. No llegó, siempre venía de Santiago, lo empecé a llamar a la 8 y siempre estaba en 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos y nunca llegó, eran 20 para las 12 y ya recién venía entrando a Quillota y ya habíamos tomado la decisión de suspender. En el intertanto nos pintamos de payasos, bailaron ahí adentro niños, concursos con los niños, regalos, cama elástica, mi hermano también hizo concursos, trajimos a un muchacho, unos cantantes de allá de Limache, alargamos el show. Tuvieron que rellenar absolutamente, de hecho, Pancho, miren, yo les quería mostrar un poco, yo ya les decía, estamos acá en la carpa del Circo Tony Caluga y esto, cuántas personas habían esperando a Marcianeque, alrededor de 600 personas. Y usted en un momento, don Abraham, tuvo que salir acá al escenario, que lo estamos viendo ahí en imágenes, y decir la verdad nomás, por la transparencia total, ¿no? Tres veces pedimos disculpas, le pedíamos y le avisábamos a la gente, nos decía que venía llegando y nosotros le creíamos, pues llegábamos a avisar al público y también diciendo a las personas que estaban molestas, que las que querían devolver los boletos, le dábamos la posibilidad de devolver los boletos sin ningún problema y la gente se quedábamos, hasta que ya era la once y media y tomamos la decisión de suspender el show. ¿La reacción de la gente cómo fue? No, 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 la reacción de la gente fue un siete, incluso un aplauso, la gente supo que no era responsabilidad nuestra, le dimos las explicaciones como de ser las disculpas pertinentes porque tenemos que pedir disculpas, porque aunque nosotros no tengamos la culpa, pero nosotros somos los responsables, nosotros somos los responsables entre el público, le dan la cara y le pedimos disculpas, devolvimos los boletos, todo, su totalidad completamente, y el tipo no llegó, y que venían la cara y que aquí, que se ponían los pantalones, que es la cuestión. Mira, para dar un contexto, lo que está explicando acá Don Abraham es del primer show, el 19 de enero, cuando esto estaba, mucha gente, cuando llegaron 550 personas, 600 personas, el 19 de enero, cuando fue su primer show, y no llegó, porque llegó tres horas después, el show estaba para las nueve de la noche y Marcianeque llegó a las dos y cuarto, 12.20, entonces Don Abraham tuvo que salir del escenario, o sea, al escenario, y le dijo a las 600 personas, muchachos disculpen, pero Marcianeque se atrasó y no va a poder estar acá con nosotros. La suerte, eso sí, la suerte, entre comillas, que el público que estaba esa noche del 19 de enero, como yo les decía, eran niños, eran niñas con sus papás. Si hubiese sido un público distinto, si hubiese sido un público más difícil, yo creo que usted sale diciendo la noticia y le tiran tomate por lo mismo. No, me hubieran dejado la carpa llena de balas por todos lados. No, vaya. Oye, Pablo, Abraham, una consulta, una consulta, cuando Marcianeque llega esa noche, a las once y media de la noche, ya llegué, ¿cómo le dijeron? No, compadre, disculpa Matías, tuvimos que suspender, la gente se fue, ¿cómo queda la relación ahí? ¿Qué explicación da él? Bueno, mira, lo primero que pasó, llegaron ocho vehículos. Acompañándolo él. Acompañando a Marcianeque. La comitiva. Cada vehículo traía como cuatro o cinco acompañantes. Ya. Y yo estoy conversando, yo no conversé nunca con Matías, con Marcianeque. Yo conversé con el manager de Marcianeque. Ya. Y él me culpaba a mí. Me decía que yo tenía que haberle tenido una función. Yo le dije, pero si yo contraté el show de Marcianeque, no contraté el circo, porque nosotros estamos haciendo eventos y el circo ya lo paramos, pero porque estamos haciendo distintos eventos. Y me dice, no, es que tú tenés que tener una función antes, porque nosotros funcionamos así. Yo le dije, no, tú nunca has trabajado en circo. Yo le dije, primero es que trabajas en circo, en una carpa. Y me dice, echándome la culpa a mí. Y como me echaba la culpa a mí, yo me indigné, y le hablé un poco fuerte. Ya. Y cuando le hablo fuerte, se me colocan como seis personas alrededor mío. ¿El equipo de Marcianeque? El equipo de Marcianeque. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Y ahí como que se me bajaron un poco las revoluciones. Conversamos con la otra. Mejor me bajo el trapecio, me relajo. Ocho autos, ocho autos. A la malla. La comitiva de Marcianeque, la comitiva de Marcianeque, un presidente de la república con ocho autos. Sí, el auto más económico me compraba el circo completo. ¿Qué pasó después? Ay, ay, ay. Hoy es... No. Perdón. ¿Qué pasó después? Porque hubo un intento de segunda función. Bueno, yo ya había decidido suspender lo poco y nada que conversé con ellos. Yo indignado, ya ni siquiera me despedí de ellos. El otro día me llamaron los medios de aquí de Quillota en la mañana y yo avisé que iba a suspender, que ya no íbamos a hacer función y que todas las gentes que quedaron con entradas que podían venir a retirar sus boletos. Bueno, y el representante me llama en la tarde pidiéndome disculpas, las excusas, darme las excusas. Claro, un nivel de responsabilidad grande porque el muchacho se andaba tomando fotografías en el mall, comprando ropa, tenía que grabar un videoclip. Así que me pidió la disculpa pertinente, me dio otra fecha. ¿La fecha del 4 de febrero? La fecha del 4 de febrero. ¿Y tú dijiste ya, bueno, ya? ¿Hasta segunda fecha? Y la hace de ellos, sí, bueno, yo sé cómo es fácil para algunas cosas. ¿Cómo que es fácil? Ya, bueno, ya. Ok, mira, está diciendo que es fácil, Don Abraham. Ya, pues, Don Abraham, estamos acá en una entrevista serio. No, pero es que igual había que recuperar lo invertido. Igual estábamos ahí. Qué buen punto. Y no es... No, pero aceptó, pues. Sí, pues, aceptamos. Ahora, aparte que las disculpas fueron... Sinceras. ¿Tú las sentiste sincera? Dime. ¿Tú las sentiste sincera a las disculpas? Sí, por supuesto, sí. Oye, y lo otro... Claro. Es muy... Perdón la pregunta, pero ¿es muy caro tener a Marcianeque? Es un artista... Esa es la pregunta. Es un artista caro hoy día conseguirlo, tenerlo. ¿Por qué? ¿El fenómeno? Mira, Marcianeque salía a 7 millones. 7 millones de pesos salía. 7 millones de pesos. 45 minutos de show. Para 45 minutos de show, ya. 7 millones de pesos. Bueno, es caro, pero es lo que cobran los artistas en un buen momento. Y hay artistas más caros. O sea, el valor salía... Sí, pues. ¿Cuánto salía la entrada? La entrada salía a Galería 20. No, Galería 15. Platía 20. Preferencial 30. Se financia, se financia. Es el artista más caro, debe ser. Y el artista más caro en un momento. Lo que pasa es que a nosotros, yo creo que la gente entienda que para nosotros termina siendo un negocio. El circo lleva mucho tiempo sin poder hacer nada. Y cualquier negocio que nos sirve, podemos salvar un par de semanas, un mes, para ir con tranquilidad. Y aparte que lo que estamos haciendo, nosotros traemos dobles, traemos cosas que nos dejan unos pocos recursos que sirven para ir moviendo la disciplina. Están invitando a artistas importantes, Edu, acá. De hecho, ahora viene el Pollo Castillo, tuvo Felipe Abello. O sea, hay una parrilla de artistas, de invitados bastante importantes, Edu, acá en el Tonic Alba. Yo parto felicitando a Abraham y al Mundo del Circo. Y al Mundo del Circo, Abraham. ¿Por qué? Porque ustedes han sido capaces de reinventar. Te felicito. Parto felicitándote a ti y al Mundo del Circo. Ah, gracias. Porque han sido capaces de reinventar el espacio del circo. Y de atraer público y de establecer una nueva plataforma para que artistas de otros escenarios comúnmente, como cantantes, humoristas, comediantes, estén en la carpa. Y vayan y se genere esto. Y a pesar de que el público te diga, oye, no es para el circo, tú escuchaste a tus hijos. Dijiste, tengamos Marcianeque. Es un fenómeno. El cabro es extraordinariamente conocido, querido, seguido en Spotify. La revienta, o sea, el cabro es el artista del momento. De hecho eso, lamento lo que te pasó. Porque tú invertiste, saliste para atrás, perdiste plata, en fin. Y Marcianeque es un artista que está empezando, muy joven, tiene 20 años. Pero son los riesgos que uno... Y tiene que... Yo creo que, no tengo idea de su calidad musical, yo no lo escucho, pero más allá de eso, que es una cosa personal, creo que el respeto al público es algo sagrado para cualquier artista. De cualquier índole. O sea, es algo que no se... Es algo que se debe aprender desde el minuto uno antes de subirse a un escenario. El respeto al público. Está con nosotros aquí en el estudio Julio Oses, conductor de Estado Musical. Tremendo periodista, muy querido de la casa. Julio, gusto tenerte con nosotros. Porque la verdad es que Marcianeque convoca, genera esto, pero también trae algunas polémicas. Sí, Eduardo, mira, yo quiero saludar a don Abraham, que es leyenda de la historia del circo, además de su familia, ¿no? Y yo, la verdad, quiero... Tengo el nombre porque la leyenda es mi abuelo y mi papá. Y modesto, además. Y humilde, muy bien. Pero usted encarna, tú encarnas, amigo mío, una tradición que es fantástica y que además que ennoblece mucho más. Y esto quiero decirlo, yo venía aquí a ponderar sobre la carrera de Marcianeque. Pero te escucho hablar a ti, Abraham, y la verdad me indigno. O sea, me da mucha rabia. Y no me da solamente rabia por esos niños que quedan esperando. Me da rabia porque 7 millones de pesos es una plata que nadie está cobrando en este momento en el gremio. Mis amigos de la música, nuestras amigas y amigos de la música, que nosotros estamos trayendo el estado musical, estamos preparando la segunda temporada. Están súper urgidos porque no hay pega. Se caen las pegas. Entonces, perdón, Matías. Perdón al equipo de Matías. Pero me parece una estupidez que tú dejes botar una pega de 7 millones de pesos por nada. Eso me parece una estupidez. Y creo que cada uno de esos niños se me hace una disculpa, pero no solamente eso. El gremio, las trabajadoras y trabajadoras de la cultura se merecen una disculpa. Porque esto no puede ser. No puede ser. Tú no puedes dejar votado al público. Y no solamente por ti, por todo tu artista. Porque qué pasa si Abraham dice, ah, no, no me meto más con músico. ¿Para qué? Porque yo encuentro que es increíble el espacio que está viniendo Abraham que podamos tener a músico en los circos. Abraham, gracias. O sea, por favor, no resistas. Mira, te voy a contar cómo nació el abrir la carpa como sala de espectáculo. Llegó un amigo de aquí, de la zona, que nos hicimos aquí porque todo el tiempo vendiendo en las calles y todo el tema. Nos hicimos muchos amigos. Y era de una banda de rock, heavy metal. Y me pidió el circo para hacer un show de heavy metal. Fueron seis horas de rock, de heavy metal. Fue maravilloso. La cabeza le dio. La cabeza le dio. La cabeza le dio. La cabeza se le está moviendo. Qué maravilla. Pero les abrí mi espacio para que ocupen y ellos vengan a realizar su actividad. Lo que ellos echaban de menos, ocupar el espacio del circo como una sala de espectáculo. Claro. Después me llamaron dobles cantantes. Vinieron los atletas La Risa, La Botota, que es más Salo Reyes. Imagínate, trajimos al Salito. Grande, Salo Reyes. Grande. Vino, vino, abrimos para el teatro, para el humor. Vino Felipe Avello. Imagínate, este otro fin de semana tenemos a Inti Jimani. Mira, mira. Pero es que mira, es Farrell. Los hermanos Bustos también trajimos aquí, los hermanos Bustos, los rancheros. Claro, lo que hizo Marcianique. Esto lo vamos a hacer. Mira, estábamos pensados. Se nos está abriendo la posibilidad de seguir trabajando con este concepto de trabajo. Abrir la posibilidad a los cantantes y hacer como se hacía antes. Si en Las Carpas, hace 40, 50 años atrás, se realizaban los mejores eventos. Claro. Y llegaban los mejores artistas a trabajar en los circos porque no habían espacio. Edu. No, es que lo que pasa con Marcianique, con Matías, es que se está farreando un espacio que es privilegiado. Claro que él es el fenómeno, todos lo quieren ver. Y él puede abrir un camino para el resto de los colegas. No sé si es su juventud, no sé si es... No sé qué es, pero la falta de respeto al público es una cosa impardonable para quienes respetan el escenario. Y a sus colegas también. Yo creo que, Abraham, por favor, te vio... Por favor, que no dejes de tener esta generosidad. Por favor, lleva a los artistas. O sea, tenemos una cantidad de músicos que se le han caído... Tengo una banda muy conocida, no voy a decir el nombre, pero que tenía 12 shows de aquí al fin del verano, le quedan dos. Esa es la realidad que están viviendo los artistas, entonces... O sea, mira, y de aquí a aquí... Aquí, amigos, dejo extendida la invitación a todas las bandas que quieran venir a tocar, que quieran venir a hacer cosas aquí. Yo te hago el contacto, Abraham. O sea, aquí, mira, aquí tenemos que arriesgarnos todos. Si queremos, aquí vivimos todos del boleto. Toda la gente tiene su público y todas las bandas tienen su público. Vendemos los boletos. Aquí partimos la naranja. Yo me preocupo de hacer la publicidad y chao. Y todos quedamos felices y contentos, pero todos tenemos que arriesgarnos. Y vivir lo que estamos viviendo ahora, si es algo difícil. Los espacios no están. Los teatros tienen aforos demasiado pequeños. Y qué mejor que venir a hacer lo que más les gusta a ellos. Sí, Edu, mira lo que nos estaba contando don Abraham. Que claro, y lo estábamos diciendo al principio en el despacho para seguir un poco con la cronología de lo que pasó. Porque esto no termina acá. Les decíamos, el 19 de enero se canceló porque Marcianeke llegó tarde, tres horas después. El manager después lo llamó a Abraham y dijeron ya para el 4 de febrero. Pero el 2 de febrero, a modo como para recompensar un poco por lo que había pasado el 19, el 2 de febrero Marcianeke iba a estar firmando autógrafos, se iba a hacer una actividad. Y en esa actividad tampoco llegó. ¿Qué dijo en esa oportunidad Marcianeke? Porque es en ese momento cuando usted dice, chao nomás y acá ya nomás con este cuento. No, ahí me dijo que hermano, me dijo cómo va a parar el show, me dijo, porque me enredé con el horario. Y yo lo único que le dije, lo que están diciendo ustedes. Hermano, le dije yo, ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay que tener un respeto. Porque tienes un público que te está esperando. Y si tú no respetas a ese público, ya no respetas a nadie. Yo no puedo confiar de que tú vengas al show del 4, porque yo podía haberme hecho el tonto y haber esperado que igual trabajara el día viernes. Y me quedo con las lucas que se hacen el día viernes, que es la que yo estaba, pretendía ganar. Sí. Pero preferí suspender el evento porque no me daba ninguna seguridad de que él viniera al trabajo. Ahí cortó todo. Sí, ahí corté todo. Ahí no hay ninguna conversación con más. Estoy esperando que me devuelva el anticipo y lo que gastamos de lo que se gastó aquí. Exactamente. El tema de las lucas. Oye, aquí en el estudio tengo a un fanático. A usted le llamaba a mucha gente. Sí. Le llamaba a mucha gente para hacer demanda y todo el tema, pero no lo que le dio. Oye, Abraham, aquí en el estudio tengo un fanático. Edu. Es la verdad, pues es súper fanático, le gusta mucho y lo digo en serio. Pero además es abogado. Yo te pregunto, más que como fanático de Marcianec. Hay una relación ahí. Sí, hay una dualidad, hay un conflicto de interés. Yo creo que hay un interés pecuniario, me parece. No, de hecho... ¿De Claudeque? De Claudeque. No, no, de hecho. ¿Qué puede hacer Abraham? ¿Cómo se hace para argumentar eso? Esas son las preguntas que le tenía Abraham. Consulta práctica. Cuando acuerdas con el, ¿cómo se llama? Manager de Matías, el show y las condiciones del show, duración y todo, precios. Me imagino que lo hicieron por escrito. ¿Hay algún respaldo de todo esto? Dímelo más, ando buscado. Solo WhatsApp. O sea, nada más que eso. Solo le pregunté por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Qué te dijo que pasa? Oye, y después de eso... ¿Qué pasa? Me dijo. Oye, Abraham, y después de eso, me imagino que acordaron un precio como un anticipo, que es lo que yo estaba señalando. ¿De cuánto era ese dinero? El anticipo de dos millones. O sea... Que se lo fui a dejar yo a su casa. ¿En dinero efectivo? Efectivo. Y no hay ni un documento que dé cuenta la transferencia, un cheque para dejar algún respaldo. Nada de eso, nada. Ya. Y por lo tanto, entonces, esto solamente es palabra a palabra. Y la pregunta del mío, Abraham, ¿tú lo has visto en los redes? Estamos trabajando con caballeros, supuestamente. Pero ahí está la pregunta, Abraham. ¿Has visto los videos de Matías cuando apenas se puede subir al escenario, que se está cayendo, apenas puede cantar? De hecho, muchos conciertos no han llegado o no llega la hora. O sea, ¿era muy probable que te pasara esto? Bueno, esa es la duda que yo tenía. Pero si por eso te digo, ¿era muy probable que te pasara esto? Bueno, no me imaginaba que podía pasar eso. Yo me imaginaba que él iba a trabajar en el escenario, en las condiciones que trabajaba, pero no me imaginé nunca que iba a pasar lo que pasó, que no llegaban a trabajar y todo el tema. Porque uno todavía confía, cuando ya no hay confianza, ya se pierde todo. Abraham, ahí tenía un gran problema. Primero, porque no hay ningún documento que cuente el acuerdo. Segundo, los dineros los pagas en efectivo, no tenemos ningún tipo de respaldo. Tercero, confías en una persona que eventualmente, si tú ves su historial, tiene un historial larguísimo de incumplimientos contractuales. Entonces, yo sé que tenés la mejor de la fe, tenés la mejor de las voluntades, pero lo más probable era que te pasara esto. Hay que ponerle, ¿no? Pero no le echamos la culpa a Abraham también. O sea, que ríe, ¿no? La culpa no es del que confía. No, ahora, lo que pasa es que estaba pensando la posibilidad de que habrá... Esto es la eterna lucha, vos. No, lo que pasa es que yo pensaba que demandáramos a Matías por el incumplimiento contractual. Entonces, por eso te voy a decir, pásame el contrato, pásame todo y yo lo demando. ¿Qué está ahí? Pero no hay contrato. Bueno. ¿Sabés qué? Que si hubiese podido demandarlo, no lo hubiese demandado. Yo lo único que quiero es que el manager me devuelva su plata, no más nada más. Pablo, tú has estado reporteando el tema. ¿Has podido establecer comunicación con Marcianec o con su equipo? ¿Qué plantean ellos? ¿Van a responder por ese adelanto? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, Edu, por supuesto, le hemos escrito, pero la verdad que no hemos obtenido ningún tipo de respuesta hasta el momento. Pero sí, por supuesto, obviamente quisimos tener la versión de ellos, le hemos escrito, como yo les digo, pero hasta ahora, hasta el momento no ha pasado nada. Ah, el otro tema que yo les quería comentar, Edu, que acá, claro, antes del show, que nunca se llevó a cabo, usted recibió ciertas recriminaciones, como trae a Marcianeca acá para el circo, un circo familiar, amenaza. Pero después, cuando no se presentó, también ocurrió ciertas cosas, ¿o no? Lo amenazaron también de quemar la carpa, de que le iban a quemar el circo. ¿Cómo fue eso? Porque también eso es súper importante, que le iban a quemar el circo. Pero eso no fue la gente de Marcianeca, eso fue el público, algunos, algunos, que no les gusta. Exacto. A mucha gente que no les gustan algunas cosas y lo demuestran de mala manera. Claro. Pero tienen que ser gente, poca gente aquí del secte de Quillota, sino es toda la gente, al contrario, la gente aquí de Quillota nos ha apoyado mucho y nos quiere demasiado. Y nosotros tenemos, nosotros los queremos mucho. No por diez tontitos que nos escribieron de esa forma y nos insultaron de esa manera, vamos a cambiar el cariño que tenemos con la gente de Quillota, de ninguna manera. Totalmente. Pero sí nos amenazaron. Pero la gente va a hacer esto. Que nos vayan a fumar, que nos vayan a quemar el circo. Pero te das cuenta de lo que hemos llegado ahora. Una de las cosas de Matías, cuando no vino al show, me dice, bueno hermano, y me dice, ¿y me qué te preocupáis si ya no te quemaron el circo? Me dijo, eso me dijo. Matías. Matías. Nos zafamos. Zafamos, estamos dados. Zafamos, no le quemaron el circo, está volando. Menos mal, menos mal. Increíble. Lo que pasa es, claro, mucha gente que, no sé, más adulta puede decir, ¿quién es Marcianeque? Marcianeque es un fenómeno musical, probablemente el último gran fenómeno musical chileno, Julio. Sí, nosotros, la verdad, bueno, y esa es también mi intención viniendo para acá. Me interesaba ponderar el fenómeno de Marcianeque porque no es menor, no es menor. Nosotros estamos acostumbrados a que hay ciertos personajes de culto que vienen de la marginalidad y al llegar al centro de la tensión explotan y nos muestran la realidad de la que venían. El caso de Marcianeque es bastante parcial de Tere Marinovich, en el sentido, ¿no? Porque vienen de una marginalidad que no es tal, finalmente, ¿no? O sea, Marcianeque viene de un hogar de clase media de Talca, de provincia, por eso me duele tanto. Matías, si me estás escuchando, me duele mucho. Porque tú eres de provincia y le hiciste esto, lo hiciste en provincia. Entonces, mira, ojalá que la familia de Matías me esté escuchando. Porque lo que yo te digo, Matías, tú crees que estás en el centro del placer, que estás haciendo lo que quieres. No estás haciendo lo que quieres. Estás siendo explotado. En tus drogas hablas de ketamina, o sea, en tus canciones hablas de ketamina. La ketamina es un anestésico para caballos, Eduardo. Hablas de Tussie, la coca rosa, ¿no? Que te produce un efecto y todo eso. Ok, es parte de la cultura. El reggaetón tiene una cultura asociada que nos cuesta mucho a veces. Que es una cultura machista, que es una cultura que exalta el consumo de droga, que es una cultura que exalta un estilo de vida superficial, basada en el hedonismo y todo esto. Sin embargo, detrás del reggaetón hay algo interesante, ¿no? O sea, estos fenómenos son interesantes. Es una expresión de algo, claro. El mismo Marcianeque dice, él no sale, él no empieza a hacer música para salir de la marginalidad. Él empieza a hacer música para salir de la depresión. Si Marcianeque está con este nivel de destroce, no va a durar mucho Marcianeque. No vamos a poder verlo madurar, ¿no? O sea, yo intentaba ahora imitar el... 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 Matías, ¿no? Eso es un tono adormilado y adormilado en mala, ¿no? O sea, yo creo que Marcianeque está en problemas. Por eso, a estos artistas hay que cuidarlos. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo lo que hemos visto, historias de futbolistas que se parecen mucho a esto, ¿no? Sí, claro. Que se convierten en estos ídolos gigantes. Sí, en una especie de autodestrucción muy grande. Claro, pero no hay lugar más solitario que la cima, ¿no? Sí, que se lleva. Porque llega súper poco ahí. ¿Cómo cuidamos a un artista como él? Él es muy joven, tiene 20 años, está en la cresta de la ola en términos de pic, de taquilla, si tú quieres. Si me preguntaran si yo fuera alguien a quien le encargaran ayudar a Marcianeque, yo diría primero cámbienle todo el círculo de amistades, cámbienle todo el círculo de trabajo, porque un manager que está permitiendo eso, ¿no? O un sello, o un círculo de trabajo, o un círculo mío que está permitiendo este nivel de disociación de la realidad, porque esta es disociación de la realidad, Eduardo. Esto es cuando tú estás en tu pic y no te importa nada. Es decir, si tú estás llegando a ese nivel, es porque no estás bien. Claro, no hay conciencia de la realidad. O sea, entonces no romanticemos tampoco el estar destrozado. No, para nada. No lo romanticemos, porque no estás bien. Marcianeque tiene un talento. Este estilo adormilado, drogado, de cantar lo que ustedes quieran, es una cosa que tú lo escuchas en el rap de Estados Unidos, y hay muchos raperos que cantan de una manera, claro, y está bien. Marcianeque tiene buen flow. Marcianeque escribe muy rápido. Uno ve las entrevistas en YouTube al productor, es capaz de escribir una canción, un hit en dos horas, ¿no? Y tenerlo listo. O sea, el tipo es talentoso. Él escribe sus canciones, ¿no? Él escribe sus letras. Obviamente trabaja de la forma en que se trabaja en el hip hop, en el reggaetón, que son beats, que hacen productores y todo, ¿no? Y hay un equipo que lleva todo. Pero él escribe, y él también tiene que rapear eso, ¿no? Y eso no es fácil. Yo puedo escribir una letra, te la pasa a Eduardo, pero no la vamos a hacer. No te encargo, no vamos a hacer. Exactamente. Porque finalmente este estilo, el reggaetón, el hip hop, el rap, se basa en el flow. Es la forma que tú tienes de jugar rítmicamente, bailar rítmicamente sobre una base pregrabada, ¿no? O sobre una base bien funky, bien pegajosa, pero con estilo. Sí, es bueno escucharte, Julio, porque he escuchado y he leído a mucha gente supuestamente entendida que lo ha destruido, que dice, no tiene talento, que esta cuestión es, esto es una ordinariedad. Yo creo que hay gente que no comprende el fenómeno, que no lo entiende muy profundamente. Yo te digo, yo tampoco lo entiendo tanto, pero no me atrevería a juzgarlo sin tener conocimiento. Por eso, Eduardo, es súper importante, distinciones sobre distinciones, decía don Humberto Maturana, que hay que distinguir lo que Marceneque hizo aquí en Quillota, y lo que ya parece que está siendo recurrente, le hace un daño súper grave a las colegas y los colegas, suyos, suyos. A nosotros nos da material para sentarnos aquí a hablar de él. A mí me encantaría venir a ver, y yo creo que también te gustaría que vinieramos a hablar del fenómeno del reggaetón, de esto de que Matías sube una canción y hayan 130 millones de escuchas, que esté en el top 50 mundial en un momento de Spotify, que aquí en Chile sea. Eso es súper lindo. Pero hay otra parte, y que es la con la que tiene que ver, y que nosotros en el Estado Musical lo hemos tratado de relevar, que es que las músicas y los músicos son trabajadores. Sin duda. Y cuando yo, si yo tenía que venir acá y los dejo esperando, entonces empiezo a bajar mi estofa, y ya no me quieren invitar. Entonces yo creo que hay algo ahí a donde está perdido Matías. Y yo sé que probablemente Matías ni siquiera pueda ver este programa. Pero si hay alguien que le pueda hacer llegar un consejo, es cambia de círculo de amigos. Cambia tu grupo de trabajo, porque ese grupo de trabajo no te sirve para prioritarse. O sea, vas a llegar hasta ahí nomás. Porque sí, o sea, una cosa es suspender a un show en Quillota. Otra cosa es no llegar a una noche de los Grammy. Claro. Y Marcianec está súper cerca de eso.